¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo se va? ¿Ya todos listos con su laptop? ¿Ready to go? ¡Sí! ¡Ay, madre mía, qué bochorno! Bueno, nos habíamos quedado en el tema del liberalismo, ¿no? Necesito que... Les voy a hacer un dictado, así que escriban, por favor. Si al pueblo le das de comer, ni te lo van a agradecer y siempre te van a estar pidiendo. ¡Madame, pero no podemos decir eso! Bueno, entonces escriban. Una sociedad que priorice la igualdad por encima de la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Milton Friedman. ¿Entendieron? A ver, repeat after me. Friedman. Friedman. ¡Ok! Ahora escriban. La perrada. Pero, ma, no podemos decir eso. O sea, ¿quién te crees, maestro? A ver, a ver, a ver, tú, el que se parece a Gibran. ¿De qué lado estás? ¿De Slytherin o de Gryffindor? ¿En qué quedamos la primera clase? Los decados van de este lado, mijito. Y de buenas. ¡Ah! Ahora vamos a hacer un ejercicio bien padre. Si el liberalismo fuera una persona, ¿cómo sería? Y para eso, les traje un video que está en mi curso How to Become a Successful Influencer de alguien que creo que es una de las voces más importantes de nuestro tiempo. Yo creo que el liberalismo, si fuera una persona, sería alguien cool. Alguien que usara tu atuajes, que usara camiseta. Bueno, obvio, bañado, pero con camiseta. Que vaya a conciertos, que conecte con la cultura popular. Alguien joven, alguien como Obama, como Justin Trudeau. Alguien que mande tweets, que use bots, que conecte con su constituency. Pero más que nada, que vea Gilmore Girls. ¿Les gustó? ¿Cómo vieron? Qué forma de decir las cosas, ¿no? Qué cañón. Por cierto, en Gilmore Girls, la protagonista, la prota, ella va a Harvard y luego va a Yale. ¡Qué cool, ¿no? Está increíble. Y eso es lo que importa y lo que debemos de valorar como pueblo. Que nosotros estudiemos donde queramos. Vivas en Tecamachalco o, no sé, en la Narvarte o donde sea que vivas. Da igual. Eso es lo padre. Por ejemplo, en esta clase pueden aplicar todos a Hogwarts. ¡Está increíble! ¡Guau! Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Hermione. Bueno, Herminia, como sea que te llames. Pero, madame, ¿el liberalismo no es como la ley de la selva? Ay, claro, Hermione, muy bien, qué inteligente. Es correcto, muchachos. Una ley de la selva en donde el venado tiene derecho de escapar y el lobo tiene derecho de comer. Una ley de la selva donde si eres una mosca, estás fregada porque no vas a poder necesitar una beca. Una ley de la selva en donde, sorry, si eres el más débil. Una ley de la selva que como en The Lion King... Bueno, el rey león, para ustedes que no entienden inglés, no importa quién venza, mientras sea el león el que venza. Bueno, perdón, para la próxima clase, les voy a dejar de tarea que piensen, por favor, cuántos ninis se necesitan para cambiar un foco. Bueno, chicos, nos vemos para la próxima. ¿Ok? Gracias, chicos, que les vaya bien. Adiós. 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 Adiós.